El pastor Douglas Silva Conozca al pastor Douglas Silva, un misionero distinto. El pastor Douglas vive dentro de una realidad donde muchas personas se sentirían limitadas. Él no puede escuchar ni puede hablar, mas eso no ha impedido que él lleve el amor de Jesús a aquellos que no lo conocen. El pastor Douglas no es sordo de nacimiento. Él sufrió un accidente cuando tenía 5 años de edad mientras jugaba con los compañeros en el preescolar. Comenzó a quedar sordo al poco tiempo y al principio sufrió una fuerte soledad. Mas consiguió superar esta dificultad a los 14 años, cuando comenzó a frecuentar un grupo de sordos de la Iglesia Adventista en Hortolandia, Sao Paulo. Fue entonces que él decidió ser un pastor para poder evangelizar a la población de sordos. Douglas es parte de una estadística inusitada. Se convirtió en el primer pastor adventista sordo de Brasil y el segundo alrededor del mundo. Fue en la Facultad de Teología donde Douglas percibió que la falta de audición no representaría una barrera de comunicación, y sí, una oportunidad para alcanzar a las personas con esperanza. A lo largo de los últimos años, diversos ministerios para alcanzar a los sordos tomaron fuerza en Brasil, y ahora son grupos activos en la misión. En la región central de la enorme ciudad de Sao Paulo, el pastor Douglas crea espacio para que los sordos puedan conocer a Cristo. Y hoy es un día diferente. El pastor Douglas preparó un programa especial en el Barrio Libertad, una pieza teatral sobre la historia de la Iglesia Adventista y sobre el nacimiento del Ministerio de Sordos en 1860, revelando la trayectoria de William Miller y Elena White, pioneros del adventismo. También muestra la historia de Eliphalet Kimball, quien fue el primer misionero adventista sordo en propagar el evangelio misionero alrededor del mundo. Todo esto sin emitir ningún sonido. Mas el silencio no significaba falta de audiencia. El salón de la escuela adventista local estuvo lleno, y los organizadores del evento tuvieron que improvisar más asientos, pues no paraba de llegar gente. El evento publicado por las redes sociales atrajo habitantes de comunidades de interior, inclusive oyentes que venían acompañados de amigos y parientes sordos. La pieza titulada La Verdad no solamente llevó un mensaje relevante a la comunidad de Sao Paulo, sino que provocó un sentido de inclusión social a un grupo de personas difícil de alcanzar con el evangelio. La emoción tomó cuenta de muchos que salieron de la pieza con la confianza de poder encontrar en Jesús la comprensión y la esperanza que tanto buscan. Cuando Jesús ordenó a sus discípulos que predicasen el evangelio a todo tipo de personas, él también se refería a los ciegos, sordos, mudos y enfermos. Hoy el pastor Douglas y su intérprete André trabajan evangelizando a los sordos de la región central de Sao Paulo y siguen con proyectos y planes de plantar una iglesia para la población sorda de la ciudad. El pastor Douglas sabe del potencial del sordo para predicar el evangelio. En Sao Paulo existe un campo con más de 1.300.000 sordos y ellos trabajan para desenvolver los dones espirituales de esas personas. Por favor, ora por el Ministerio de Sordos en las ciudades de Sudamérica y del mundo. Y muchas gracias por tu apoyo a la misión.